Quiero que me mires a los ojos y me digas que habrá Muchas noches locas de dragones y brujas para cenar Que me lances fuego en el cuerpo sabiendo que arderá Porque vos y yo vamos a explotar Son las sensaciones más intensas que solíamos soñar Cuando en una barca navegamos el deseo hecho mar Si cierro los ojos siento que tu lengua vuelve a jugar Porque vos y yo vamos a explotar ¡Suscríbete al canal! Porque vos y yo vamos a explotar ¡Suscríbete al canal! 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 Porque vos y yo vamos a explotar Porque vos y yo vamos a explotar Ah, 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 ah Porque vos y yo vamos a explotar Son las cosas buenas que me dabas tiempo atrás Son las cosas buenas que te pillan pues ya no me quieres dar Son las cosas buenas que te pillan pues ya no me quieres dar